Es decir, que cuando te apartas para orar y empiezas a meditar en la Biblia, ahí estás escuchando a Dios. Cuando tú meditas en la Biblia, es el tiempo en que Dios te habla. Ahí escuchas a Dios. Buenos días, iglesia. Bienvenidos, por favor, tomen asiento, acomódense, disfrutan de este tiempo. Bienvenidas también las personas que se conectan vía YouTube. Esperamos este tiempo sea de mucho beneficio para ustedes. Disfrútenlo y bienvenidas de manera especial las personas que se conectan hoy por primera vez vía YouTube o que están acá por primera vez en nuestra congregación El Punto de Encuentro. Bueno, hemos venido hablando en las últimas semanas sobre la oración. Estamos en el marco de una serie de enseñanzas sobre la oración y en un primer momento hablamos, la pastora Johanna nos enseñó las bases de la oración, nos dio unos conceptos bases para enmarcarnos en esta aventura de estas enseñanzas, de esta serie de enseñanzas. Ella nos explicó qué es la oración. Posteriormente, el pastor Álvaro nos habló y nos enseñó sobre la intercesión, orar por otras personas, orar por las necesidades de otros, orar por nuestra nación. Y hace ocho días, Felipe nos enseñó sobre cómo la oración tiene el poder de sanar nuestra mente, de restaurarnos, de transformarnos. Hoy vamos a seguir hablando sobre la oración, vamos a seguir aprendiendo de la oración y hoy vamos a conversar sobre la oración cuando hemos meditado en la Biblia. Cómo la meditación en la Biblia potencializa la oración, nuestro tiempo de oración con Dios. Y para empezar a conversar y estudiar este tema, quisiera hacerles unas preguntas, no es necesario que levanten su mano, pero que llene en su interior, ustedes identifiquen sus respuestas. De repente se identifican con varias de estas situaciones. ¿Te ha pasado que no sabes cómo orar? O empiezas a orar y empiezas a repetir las mismas ideas y vas sobre un mismo punto, sobre un mismo punto. O de repente vas a tu lugar de oración, tu habitación, la sala de tu casa, el lugar que tengas destinado para esto y empiezas a orar y empiezas a pensar en un montón de cosas. Empiezas a pensar en la agenda que tienes para el día, en las reuniones que tienes para el día, en que tienes que ir al supermercado a comprar X, Y, Z, en que tienes que pedir una cita al médico, entonces se te van tus ideas para otro lado. O de repente te has visto en una situación y no sabes cómo orar en ese momento, no sabes cómo orar la voluntad de Dios en ese momento. O estás en una reunión en tu oficina o con tus compañeros de estudio o con la familia y empiezas a vivir situaciones allí complicadas, empiezas a preocuparte, empiezas a estar bajo presión y quieres orar, pero no te puedes retirar a un lugar a orar. Y entonces, ¿qué haces ahí? O hay momentos en donde podemos estar enfermos y no podemos hablar, expresar nuestra oración. O una persona está en cuidados intensivos y no puede expresar su oración. O hay limitaciones en el habla y no podemos expresar nuestra oración. En mi vida yo he vivido muchas situaciones como estas. Me identifico con varias, tal vez tú también. Bien, y he visto, he aprendido hace muchos años, a partir de la Biblia, cómo ella, la Biblia misma, me ayuda en mi tiempo de oración. Cómo potencializa mi oración. Entonces, quiero que hoy hablemos sobre esto. Cómo orar cuando estamos bajo presión. Cómo orar cuando no podemos expresar nuestras ideas a Dios, nuestros clamores a Dios en voz alta. Cómo orar la voluntad de Dios en una situación específica. Y cómo la Biblia potencializa nuestra oración. La Biblia nos enseña a meditar en ella. Y para eso quiero que vayamos al Salmo 1, versículos 1 al 3. Y veamos lo que nos enseña la Biblia allí respecto a la meditación en ella. Dice el Salmo 1, 1, 3. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche! Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Todo el Salmo 1 hace un contraste entre la persona que se puede caracterizar como dichosa o bienaventurada, dice otras versiones, y la que no. Y los primeros versículos nos da las características de esa persona que se puede catalogar como dichosa. Lo primero que dice y describe este Salmo es que la persona dichosa, bienaventurada, que en hebreo significa que goza de bienestar, encuentra alegría en no seguir el consejo de los malos, en no hacerse amiga de los pecadores. Pero enseguida el Salmo nos da más ideas y nos dice que por el contrario, esta persona encuentra su alegría, encuentra su bienestar, goza porque se deleita en la Palabra de Dios y medita en ella. Son dos componentes, se deleita en la Palabra de Dios y medita en ella. La meditación hebrea es diferente a la meditación que ha tomado mucho auge en nuestro tiempo actual, en nuestro contexto, en nuestras culturas. La meditación hebrea no es pasiva, no es una actitud silenciosa, no es dejar de lado la actividad mental, tampoco es orar per se. Meditar en la Biblia no es per se orar, sino que la meditación bíblica significa que tú y yo nos involucramos con el texto bíblico, que nos sumergimos en él, que nos deleitamos en él, que vamos a él a buscar entender y comprender lo que me está enseñando. La meditación bíblica también tiene un componente de que esas verdades que encuentras en el texto bíblico, las susurras para tu vida, para vivirlas, para interiorizarlas. Es decir, que pensar, reflexionar, buscar comprender la Biblia, involucrarme en el texto bíblico para hablar esa verdad a mi corazón, a mi mente, a mi vida, para que la pueda vivir. Para interiorizar esa verdad, entonces, la persona, cuando hace el ejercicio de leerla, de reflexionarla, de involucrarse en ella, de buscar comprenderla, allí encuentra bienestar, gozo es dichosa, lo que dice este versículo. Esas personas que gozan de bienestar, dice el versículo 3, que son alegres, que están felices de acuerdo a estos términos, que gozan de bienestar, que están bienaventuradas, como dicen otras versiones, se parece, se asemejan, a esos árboles plantados firmemente a la orilla de un río, que dan fruto en todo tiempo y sus hojas no se marchitan. Son personas que brillan constantemente, en todo tiempo, en cualquiera sea la estación de la vida en la que estén o la circunstancia bajo la cual estén viviendo. Es decir, que lo que nos dice el Salmo 1, es que al pensar, al reflexionar, al hablar la verdad bíblica, al pronunciarla a mi vida, al interiorizarla, a meditar en ella, me parezco a estos árboles. Estoy llena de vitalidad, doy brillo en todo tiempo, sin importar la estación de la vida en la que esté. Como el árbol que está plantado a la orilla del río, que bebe de las corrientes de ese río, que bebe de los nutrientes de esa agua que pasa a su lado, la persona que medita en la Biblia, que reflexiona en ella, que piensa en ella, que la analiza, que busca comprenderla, se parece a ese árbol y toma los nutrientes de la Biblia para su vida. Dice el versículo 3, que esa persona prospera en todo lo que hace. Acá también hay que hacer una aclaración, porque la prosperidad de la que habla este versículo, no es la misma de la que tú y yo hablamos en nuestro tiempo, no es una prosperidad económica, es una prosperidad distinta en la cosmovisión hebrea y en la cosmovisión bíblica. ¿Qué significa esa prosperidad? Hacer la voluntad de Dios. La persona que medita, reflexiona, interioriza la Biblia, va a ella, se sumerge en ella, se parece a un árbol, toma los nutrientes de la Biblia y prospera en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque hace la voluntad de Dios. Vive esa verdad en su vida y eso la hace próspera de acuerdo a lo que dice el versículo 3. Cuando medito en la Biblia, pienso en ella, reflexiono en ella, me sumerjo en ella, estoy conscientemente tomando la decisión de concentrarme en Dios y de apagar el switch de las distracciones que me rodean. Dejo a un lado las distracciones y me concentro en Dios. Estoy tomando esa decisión. ¿Qué significa apagar el switch? Hemos hablado que cuando estamos orando a veces nos distraemos. ¿Qué significa entonces apagar ese switch y no distraernos? Bueno, por ejemplo, yo puedo dejar al lado el celular que me distrae, puedo dejar al lado la televisión, la música, puedo dejar incluso de lado y decirle de manera muy amorosa y respetuosa a alguna persona que me pueda distraer, que está ahí, dame un momento, voy a orar, voy a meditar. Apago el switch. Y de repente se empiezan a llegar muchas ideas a nuestra cabeza mientras estamos en este ejercicio, pues decido concentrarme en la Biblia. Voy a ella, me concentro en ella y esto, te lo aseguro porque lo he vivido, te va a ayudar a no distraerte en tu tiempo de hablar con Dios y de meditar en la Biblia. Es decir, que cuando te apartas para orar y empiezas a meditar en la Biblia, ahí estás escuchando a Dios. Dijimos, o nos enseñaron también en las sesiones anteriores, que orar es hablar con Dios. Cuando hablamos con una persona, una conversación implica que las dos partes conversan, o no, ¿cierto? Quiere decir que Dios habla y yo hablo. Cuando tú meditas en la Biblia, ese es el tiempo en que Dios te habla. Ahí escuchas a Dios. Y eso, lo que has escuchado, lo que estás leyendo, lo que estás reflexionando, ahí en la Biblia, te ayuda luego para hablar con Dios, para que tú puedas conversar con Él con base en lo que te está enseñando, lo que te está hablando ahí. También, cuando meditamos en la Biblia, conocemos a Dios, conocemos su voluntad y oramos su voluntad. Y esto lo creo porque Primera de Juan 5.14 me permite pensar esto. Mira lo que dice. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Juan está diciendo en este versículo que tú y yo podemos tener seguridad, seguridad, certeza, de que Dios me escucha, de que Dios te escucha. Sí, fíjate la palabra, sí, es un condicional, estoy orando pidiendo su voluntad. Si oro según su voluntad, si oro de acuerdo a su voluntad, entonces, ¿cómo tú y yo conocemos la voluntad de Dios? ¿Dónde la conocemos? En la Biblia. Exactamente, en la Biblia. No hay otro lugar. Es decir, que la meditación en la Biblia, pensar, reflexionar, analizar la Biblia, buscar, comprenderla, interiorizarla, susurrarla, me ayuda a conocer la voluntad de Dios. Para esa circunstancia que pueda estar viviendo, porque hemos dicho, y yo también me identifico, que he vivido circunstancias en que no sé cómo orar. ¿Cómo oro en este momento? ¿Cuál es tu voluntad, Dios, en este momento? Puedo ir a la Biblia y allí pedirle, Señor, guíame a saber cuál es tu voluntad. ¿Cuál de tus verdades que está acá en la Biblia es la voluntad que tú quieres que yo ore para este momento, que yo viva para este momento? La voluntad de Dios para esas situaciones está en la Biblia. Pero la mayor voluntad de Dios para nuestra vida es que tú y yo, cada día, en medio de las circunstancias, en medio de día a día, de la agenda de todos los días, podamos parecernos más a Jesús. Vivamos más parecidos a Él. Que cada día de nuestro caminar en la fe, nos parezcamos un poquito más a Él. Ese es el mayor propósito. Claro que sí, es la voluntad de Dios traer una solución, una respuesta a esa situación. Él te puede guiar, orar con base en ello. Él te puede regalar esa voluntad. Pero lo más importante que tú y yo necesitamos en nuestras circunstancias es a Jesús mismo en nuestra vida. Entonces, meditar en la Biblia me permite conocer la voluntad de Dios para mi vida, para esa situación que estoy viviendo y eso me ayuda también a que se forme el carácter de Jesús en mí. Orar en la Biblia, meditar en la Biblia para orarla, también me ayuda a orar en momentos en los que estoy bajo presión y cuando no me puedo retirar a orar. Dijimos al principio también que hay circunstancias en las que estamos en reuniones o estamos esperando el transporte público o de repente estamos en el supermercado o en algún lugar y queremos y necesitamos orar, pero no nos podemos retirar porque, por ejemplo, si estás en una reunión con tus jefes, pues no te puedes retirar a orar. ¿Cómo hacer en ese momento? La Biblia también nos enseña qué hacer allí. Juan 14, 26 nos enseña qué hacer en ese momento. Y nos enseña además que tenemos un regalo hermoso para esos momentos. Dice el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Por eso me encantó la última canción que tocó la alabanza, porque es un regalo hermoso tener al Espíritu Santo. Imagínate tener una ayuda para esos momentos en los que estás bajo presión, que no sabes qué hacer, que te preocupas, que te angustias, que te empieza a doler el estómago, la cabeza, que empiezas a preocuparte, a temblar de los nervios. Tienes una ayuda en ese momento. Tienes un gran amigo, el Espíritu Santo. Jesús, en este versículo, le está dando unos mensajes finales a sus discípulos y les está diciendo que pronto ya no va a estar físicamente con ellos porque va a morir y va a enfrentarse a la cruz, pero que estén tranquilos, no se preocupen, es lo que les está diciendo Jesús en este versículo. Él les asegura que enviará al Espíritu Santo, que tendrá la labor, entre otras, porque la Biblia nos habla de otras labores, entre otras, de enseñarnos todas las cosas y recordarnos lo que Dios nos ha dicho. El Espíritu Santo nos ayuda a conocer la verdad de Dios, a conocer qué orar en esos momentos que estamos bajo presión, en esos momentos que no sabemos cuál es la voluntad de Dios para orar en esa circunstancia y dónde está la verdad de Dios. En la Biblia, en su palabra. Enseñar todas las cosas, cuando dice el versículo que nos enseñará todas las cosas, en griego esa palabra o el significado desde el griego es que cualquier cosa que necesitemos conocer, que nos hará recordar significa que nos traerá a la mente, nos refrescará nuestra memoria, traerá a la mente esas verdades. Esa es una de sus misiones del Espíritu Santo. Y recordar, creo, estoy segura, que tiene un enlace, un clic, una relación con meditar. porque cuando tú recuerdas traes a tu mente el Espíritu Santo esas verdades que ya has estudiado, que has leído. Implica cuando recuerdas, implica pensar, traer a la memoria, recordar, reflexionar en las verdades que has leído. De repente puede ser que estés en esa reunión y recuerdes la verdad que Dios te habló cuando estabas en la mañana conversando con Él antes de salir de casa. o la verdad que estudiaste hace unos años, hace unos meses y en ese momento el Espíritu Santo te la trae, recuerda, trae a la memoria. Ahora, ¿cómo vas a recordar todo lo que has aprendido de Dios si no has meditado en la Biblia? Imposible. Tú y yo no podemos recordar algo que no conocemos. Entonces, debemos conocer la Biblia para poder recordar esas verdades que necesitamos en esos momentos. No hay otro camino, no hay otro camino, no podemos recordar algo que no conocemos. Meditar en la Biblia de tal manera que cuando necesitemos sus verdades en esos momentos de angustia, de presión, de no saber qué orar, su Espíritu Santo nos las recuerde y las podamos orar en ese momento. Hay momentos, ya hemos dicho, donde estamos bajo presión y qué mejor que los recuerde. Y acá, por eso te decía que yo he experimentado esto. Recuerdo una reunión o un momento de mi vida en el que yo estaba en una reunión, yo tenía la oportunidad de trabajar en una entidad del Estado y estábamos allí en reunión conversando, o bueno, las personas estaban conversando porque yo estaba atendiendo la reunión sobre unas decisiones que se iban a tomar de cara a la planeación de un evento que iba a afectar positivamente a todo el país, involucraba a todos los municipios del país. Y allí estaban sentadas varias personas que estaban en autoridad, tomadores de decisiones, hacedores de política pública. Y entonces, ellos estaban allí conversando, planeando qué iba a suceder en ese evento y yo empecé a preocuparme por algunas cuestiones que se conversaban, pero más que todo me preocupaba porque en la entidad en la que yo trabajaba recaía gran parte de la responsabilidad de ese evento. Y me preocupé también, alimentada de esa preocupación por noticias, por análisis que había leído, por cuestiones que yo estaba observando en el acontecer nacional. Y me angustié, me preocupé, sinceramente. Y recuerdo que yo estaba allí sentada y vino a mi mente un versículo de la Biblia para orar en ese momento, que es Primera de Timoteo 2.2. En ese momento, te soy muy honesta, yo no recordaba tal cual qué decía el versículo. Entonces, rápidamente cogí mi celular, lo parafraseé, lo busqué y lo encontré. Cuando lo encontré, empecé a orarlo, a leerlo y a orarlo. Y allí el versículo nos llama a orar para que Dios ayude a las personas que están en autoridad de tal manera que estas personas puedan gobernar adecuadamente y podamos vivir en paz. Es lo que dice este versículo. Entonces, yo estaba en esa reunión, no me podía retirar a orar. Tenía que cumplir con mi responsabilidad la hora de estar allí y empecé a orar esa verdad en mi mente porque no lo podía hacer verbalmente con Dios. y empecé a orar y empecé a orar esa verdad y en especial orarla por la persona que dirigía la entidad en la que yo estaba, que tenía esa responsabilidad. Pasó el día, terminé mis tareas, luego me fui para mi casa en la noche y cuando llegué a la noche ya estaba en mi casa, en mi lugar seguro y en mi habitación ya pude expresar estas verdades a Dios. Y en la mañana siguiente hice lo mismo, ya le pude expresar todo lo que había en mi corazón, todo lo que había en mi mente con mayor tranquilidad. Ese momento que viví de recordar donde el Espíritu Santo me recordó me preparó para mi momento de expresar a Dios la oración y expresar mis clamores porque aunque la oración mental es un recurso al que tú y yo podemos y debemos acudir, la oración mental no sustituye la oración verbal, no sustituye que tú y yo podamos conversar con Dios y expresarle los clamores de nuestro corazón, no sustituye que tú le puedas expresar y serle honesto y decirle Dios mira todo lo que estoy pensando, mira todo lo que estoy sintiendo, ayuda, no sustituye eso porque como hemos hablado la oración es una conversación y ha sido diseñada para comunicarnos con Dios, para que tú le puedas expresar a Dios lo que hay en ti, que tú le puedas expresar tus clamores, los animales no tienen la capacidad de expresar a Dios, tú y yo si tenemos esa capacidad y ese privilegio. Esto también me hace recordar un ejemplo que no lo vamos a buscar, solo lo quiero mencionar de una persona en la Biblia en 1 Samuel 1.1 nos habla de Ana y Ana añoraba quedar embarazada y no podía quedar embarazada y nos cuenta allí este versículo que un sacerdote la está observando de lejos y no escucha lo que ella está orando pero ve que está clamando desde su corazón a Dios y que su boca se movía o sea estaba expresando a Dios sus peticiones seguramente le estaba clamando por ese deseo de quedar embarazada de tener un bebé si quiero si tú quieres el Espíritu Santo te recuerda esas verdades que debes orar en esos momentos de presión esas verdades que necesitas cuando te empiezas a atemorizar a preocupar necesitas ir a la Biblia no hay otra forma y cómo leer y estudiar la Biblia bueno bajo la guía y la dependencia de Dios por eso nuevamente te digo el Espíritu Santo es un regalo hermoso porque te capacita me capacita a leer la Biblia a entenderla a interiorizarla y a vivirla es un regalo hermoso meditar en la Biblia también tiene otra ventaja moldea la meditación en la Biblia mis pensamientos mis sentimientos y mis clamores mira lo que dice Filipenses 4 versículos 8 al 9 dice amados hermanos concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo todo lo puro todo lo bello y todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice entonces el Dios de paz estará con ustedes Pablo le está diciendo a la iglesia en este versículo que se concentre y cuando vamos al griego esta palabra significa pensar razonar considerar traer a la mente concéntrense piensen traigan a su mente todo lo verdadero todo lo justo todo lo puro todo lo bello todo lo admirable y eso caracteriza a la Biblia las verdades de la Biblia son bellas son admirables traen vida te renuevan como nada en el mundo te puede renovar y Pablo nos dice que nos concentremos en esas verdades no es y acá vuelvo y hago un contraste con la meditación que está en auge en nuestro tiempo no es una actitud pasiva ante las circunstancias requiere que tú y yo decidamos y tomemos esa firme decisión de activarnos alrededor de la Biblia requiere que tú y yo nos focalicemos en la Biblia es lo que nos está diciendo acá Pablo que tú y yo focus en la Biblia focus en lo que está diciendo la verdad bíblica no dejar que cuando estoy orando o esto también por supuesto aplica cuando vives circunstancias que tus pensamientos se vayan para otro lado y tomen otro rumbo no dejar eso sino por el contrario vemos que está sucediendo eso redirecciono a la Biblia tomo esa decisión de redireccionar mis pensamientos mis sentimientos y mis clamores ahí nuevamente tomo la decisión de apagar el switch no le ponga cuidado a esas distracciones las dejo las aparto de mí y me concentro en la Biblia nuevamente ¿cómo vas a redireccionar esos pensamientos mientras oras? ¿cómo vas a redireccionar los pensamientos que vives en el día a día si no conoces la Biblia? no hay forma ¿cómo las vas a concentrar en la Biblia si no has conocido la Biblia si no vas a ella? por eso también creo que y lo he vivido también cuando estoy orando cuando vienen pensamientos en mi vida que son contrarios a la voluntad de Dios corro a Dios y le digo Señor mira todo lo que estoy pensando mira todo lo que viene a mí todo lo que estoy sintiendo todo lo que me preocupa ¿qué dice tu palabra frente a ello? ¿qué dices tú? enséñame ¿qué dices tú frente a esta circunstancia? y me aferro me aferro a esa verdad y oro esa verdad le doy el poder a esa verdad y no a las cosas que vienen a mi mente y empiezas a orar esa verdad la Biblia en este sentido también nos habla muy claramente de la guerra espiritual y la guerra espiritual es una guerra de ideas tú y yo todo el tiempo estamos pensando nuestra mente todo el tiempo está muy activa estamos planeando estamos pensando en la reunión que viene en las entregas que tenemos que hacer en la universidad en que voy bajita en esa materia y tengo que subirla porque si no el promedio se me perjudica todo eso lo empezamos a pensar todo el tiempo y la Biblia nos enseña que en cada momento de nuestro día debemos someter nuestros pensamientos a Jesús a su voluntad ¿dónde conocemos su voluntad? en la Biblia la idea es redireccionar concentrar focalizarme en la verdad bíblica llevar mis pensamientos que se distraen mis pensamientos del día a día a la verdad que se encuentra en la Biblia y ahí cuando tomo esa decisión le permito al Espíritu Santo gobernar mi mente mis pensamientos y cuando hago eso ganamos la batalla espiritual cuando lleguen esos pensamientos corre a Dios corre a Dios corre a su palabra y piensa lo que dice su palabra creo y estoy convencida que el mejor ejemplo a seguir en este aspecto es Jesús Jesús es nuestro mayor ejemplo orando las verdades bíblicas las verdades de la Biblia y lo creo porque obviamente como Dios conoce las verdades bíblicas y cuando caminó acá en la tierra las conocía porque pues las inspiró pero además porque desde muy niño como todo niño judío se había sometido a las verdades bíblicas sus padres le habían enseñado las verdades bíblicas él había aprendido esas verdades las conocía de ahí que en un momento de mucho dolor de mucha angustia una angustia superior a la que tú y yo hemos podido vivir en algún momento de nuestra vida él tomó esas verdades para moldear sus pensamientos sus sentimientos y sus clamores eso lo encontramos en Mateo 27 cuando Jesús dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Jesús está en la cruz muriendo por mis pecados y por tus pecados por todos los pecados de la humanidad es lo que él está cargando en ese momento y cuando dice esta frase él está citando el Salmo 22 tú puedes ir al Salmo 22 y te vas a dar cuenta que son las mismas palabras Jesús toma esas verdades para moldear su clamor para expresarle a Dios eso que estaba allí en lo profundo de su corazón eso que estaba experimentando ¿por qué se veía abandonado Dios? porque la Biblia nos enseña a lo largo de todo ello que Dios es santo y en su santidad no puede no puede tener contacto con el pecado Jesús estaba con todo el pecado de la humanidad y no podía tener contacto con Dios por eso se veía en situación de abandono lo estaba haciendo para reconciliarnos a ti y a mí con Dios para abrir el camino para que tú y yo nos pudiéramos relacionar con Dios para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Espíritu Santo para que tú y yo pudiéramos leer la Biblia entenderla interiorizarla y vivirla para que cuando estuviéramos bajo presión su Espíritu Santo nos trajera sus verdades por la muerte de Jesús por su resurrección es que tenemos acceso al Espíritu Santo Jesús abrió ese camino si de pronto tú aún no caminas por esa senda tú puedes hoy y si es tu deseo decirle Padre quiero caminar contigo quiero Jesús que tú te hagas real en mi vida y hacer en mi vida como es tu voluntad y no como yo quiero quiero que tú me guíes en mis pensamientos y en mis sentimientos bajo tu verdad quiero que me enseñes tu verdad quiero que me ayudes a estudiarla quiero comprenderla quiero vivirla para eso puedes acceder a Jesús porque solito o solita no vas a poder necesitas a Jesús que da vida a través de su palabra porque tú y yo podemos leer la Biblia muchas veces pero a veces la leemos como una literatura normal porque no está trayendo vida para que traiga vida necesitamos caminar con Jesús ahora ya hemos hablado de todos estos beneficios que trae la meditación en la Biblia quiero darte unos tips unos consejos para meditar en la Biblia para que tú y yo podamos orar con base en la meditación bíblica lo primero que te quiero aconsejar es que tomes la decisión de apagar el switch dejas a un lado las distracciones tomas la firme decisión de concentrarte en Dios y apartar ese momento para hablar con Dios si vienen todas esas ideas no, stop yo no voy a pensar en esto Espíritu Santo ayúdame en este momento puedes pedirle al Espíritu Santo de acuerdo a su verdad de acuerdo a su rol guíame a leer y entender esta verdad aquieta mis pensamientos llévame a tu verdad qué significa esto que voy a leer muéstrame cómo orar a partir de este pasaje te concentras en Dios empiezas a orar la Biblia a leerla discúlpame y ahí cuando empieces a leerla puedes hacer lo siguiente presta mucha atención a los detalles presta atención a la conjugación de los verbos presta atención a qué está sucediendo ahí presta atención si se está dando una orden o si se está corrigiendo una situación presta atención a los detalles puedes apoyarte en otros recursos claro que sí para entender la Biblia y acá aprovecho y hago una publicidad te esperamos en Punto College en Punto College puedes adquirir muchas herramientas para leer y estudiar la Biblia ahí te esperamos puedes también hacerle preguntas al texto puedes decirle Dios este texto que me muestra de tu carácter y de tu amor ¿por qué te debo dar gracias con base en esta verdad? este versículo ¿qué verdad afirma que conducta se puede imitar o no se debe imitar a partir de este texto? y con base en lo que vas respondiendo vas hablando con Dios te vas expresando a Dios lo que vas identificando lo que vas analizando le vas pidiendo perdón le vas dando gracias también puedes preguntarte ¿qué conducta pecado pensamiento o sentimiento debo confesar a Dios porque le he ofendido a él y porque al no vivir esta verdad he ofendido a otros he maltratado a otros he dañado a otros y empiezas en ese momento a orar con base en tus respuestas si hay un pecado que Dios te muestra una ofensa que cometiste contra él y contra otros le pides perdón a Dios por lo que estás viendo a partir de la verdad bíblica o de repente esa verdad se conecta con la experiencia que estás viviendo esa verdad le está hablando a esa situación por la que estás pasando esa verdad encaja perfectamente y te ayuda a conocer la voluntad de Dios para esa circunstancia empieza a clamarla empieza a orar esa verdad de pronto este ejercicio puede ser en algún punto difícil en el sentido que te lleva a darte cuenta que te has equivocado con Dios en varias cosas y eso puede doler pero hay esperanza tú puedes confesarle a Dios ese pecado ese error y él te va a restaurar estoy convencida de eso y te va a ayudar a cambiar esa conducta porque tú lo buscas porque tú buscas depender de él estoy segura de ello también puedes dijimos que la meditación también es susurrar esas verdades puedes susurrarla a tu vida puedes parafrasearla y parafrasearla te va a ayudar a memorizarla y esto a su vez te va a ayudar a que si tú memorizas la verdad bíblica en los momentos que vives bajo presión que no sabes cómo orar las vas a poder recordar más fácilmente y en medio de todo esto disfruta de la presencia de Dios porque ahí te está hablando dijimos que Dios habla en su palabra ahí él te está hablando disfruta de su presencia o sencillamente lees la verdad reflexionas en ella piensas en ella por un momento y empiezas a hablar con Dios al respecto que la Biblia penetre tu mente tus pensamientos tu corazón tus sentimientos toda tu vida que moldee toda tu vida puedes empezar por los salmos es un consejo que te doy porque los salmos fueron diseñados para expresarse a Dios y vas a darte cuenta y de pronto tú ya lo has identificado en algún momento que has leído los salmos que lo que tú estás leyendo es lo que tú estás pensando o estás sintiendo en esa circunstancia que te estás identificando con ese clamor y los puedes orar en ese momento a mí me ha pasado mucho sobre todo cuando veo la sinceridad de los salmistas que le expresan a Dios con mucha sinceridad lo que hay en su mente y en su corazón puedes empezar por los salmos quiero terminar con un ejercicio ya aprendimos ya tomamos unas herramientas ya las conocemos ahora quiero que en este momento tú y yo hagamos el ejercicio y meditemos en la Biblia por eso te invito a que si tienes ahí tu Biblia o la tienes en tu disposición la abras la enciendas en este momento y vayas al Salmo 9 perdón Salmo 9 el versículo va a aparecer en pantalla para quienes no trajeron su Biblia pero si tú la trajiste no te pierdas la oportunidad de tú mismo ir a la Biblia vamos al Salmo 9 y quiero que empecemos a practicar esto que aprendimos versículos 9 al 10 lee ahí con el Señor tú solita tú solito ahí lo que dice este versículo analiza lo que dice allí piensa lo que dice allí habla con Dios frente a lo que estás viendo en esa verdad bíblica pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender eso que está allí escrito ¿y qué significa eso? ¿te muestra el carácter de Dios? ¿te muestra el amor de Dios esa verdad? si te lo está mostrando empieza a hablar con Dios acerca de lo que estás viendo allí debes darle gracias a Dios por lo que dice esta verdad si es así exprésale a Dios esa verdad tu gratitud con tus palabras que conducta puedes imitar con base en esta verdad pídele a Dios que te ayude a imitar esa conducta hay un pecado que debes confesar que esta verdad te muestra exprésaselo a Dios en tus palabras hay un pecado que has cometido por mucho tiempo por no tener en cuenta esta verdad o esta verdad te está hablando a la circunstancia que estás viviendo hoy en día habla con Dios ahí Él te está hablando habla con Dios es tu momento gracias papá Dios porque eres mi refugio eres un refugio Señor eres un lugar seguro eres mi ayuda cuando todo se viene abajo cuando no sé qué hacer cuando estoy muy preocupada cuando estoy muy angustiada cuando no puedo dormir tú eres mi refugio tú eres mi refugio cuando otros me maltratan me señalan dicen cosas contrarias a lo que yo soy tú eres mi refugio cuando las preocupaciones me oprimen y vienen a mis pensamientos ideas contrarias a tu voluntad tú eres mi refugio gracias gracias padre porque tú siempre estás a mi lado y puedo correr a tus brazos en cualquier momento de mi vida gracias porque puedo confiar en ti confío en tu amor confío en tu poder confío en tu compañía confío en tu cuidado porque te he conocido yo te he conocido he conocido tu nombre y por eso puedo confiar en ti perdóname porque he perdido mucho tiempo de mi vida sin conocerte ayúdame a conocerte en este momento y durante toda mi vida gracias padre porque tú no me abandonas y puedo contar contigo donde quiera que vaya tú me aseguras acá en este versículo que estarás conmigo y no me abandonas porque te busco tú no abandonas a los que te buscamos y hoy yo quiero tu compañía padre hoy quiero tu compañía Jesús hoy quiero tu compañía Espíritu Santo y por eso quiero empezar a buscarte desde hoy perdóname por buscar refugio en otras personas en mis habilidades en mis recursos y no principalmente en ti por no confiar en ti ayúdame en mi poca fe estoy empezando a caminar contigo ayúdame en mi poca fe a conocerte y confiar en ti ayúdame a leer tu palabra a meditar en ella a reflexionar en ella a vivirla a susurrarla y trae a mi memoria tu verdad durante todos mis días guíame a orarla a vivirla y a experimentarla que ella me traiga vida te lo pido en el nombre de Jesús amén quiero finalmente darte un regalo y acá en pantalla va a aparecer un código QR y ahí hay un regalo para ti que quiero que lo disfrutes y te lo lleves a la casa y le saques el provecho es para ti allí sencillamente es un documento muy sencillo donde tú vas a encontrar estas herramientas que estudiamos hoy que aprendimos hoy de tal manera que durante todos estos días durante estas semanas tú puedas poner en práctica esto tú puedas meditar en la Biblia poniendo en práctica estas herramientas que adquirimos ahí hay algunos versículos puedes empezar con ellos obviamente no está toda la Biblia pero este es un abre bocas y hay muchos salmos si te vas a dar cuenta empieza por ellos puedes tomar uno o dos o puedes meditar en uno durante varios días hasta que esa verdad tú la entiendas y la tengas en tu corazón y la vivas disfrútalo y por favor sácale el provecho a ese recurso escucha a Dios en su palabra y habla a Dios con base en su palabra Dios los bendiga un abrazo un abrazo